¿Qué onda? En este video estaremos aprendiendo cómo hacer cadenas y puntos bajos. Esto es para las personas que quieren aprender crochet desde cero. La lana que voy a utilizar es la acrílica y la aguja número 3.0 mm. Vamos a empezar enrollando el hilo unas dos a tres veces en el dedo índice. De esta manera, les vuelvo a mostrar. Yo me lo enrollo generalmente de dos a tres veces. Cada persona tiene una manera diferente. Ahora la aguja o el ganchillo se pone encima del hilo y se pasa por detrás en el lado izquierdo. Luego ese hilo que tomamos, lo tomamos con los dos dedos de la mano izquierda. Alamos el hilo. Así de esta manera. Ponemos los dos dedos para sostener el hilo y lo volvemos a hacer. Y esta es la primera cadena o también se puede utilizar como el primer nudo. Ahora vamos a seguir haciendo cadenas. Como pueden observar, los dos dedos siguen sosteniendo las cadenas. Esto es para templarlo un poco para que la cadena no quede ni apretada ni floja. Yo también aconsejo que no hagan las cadenas muy apretadas, muy chiquitas. Y también cuando la lana se va quedando como muy apretada en el dedo, el dedo suda un poco a veces. Simplemente se mueve el dedo un poquito para arriba y pues así se va jalando el hilo. Yo me lo enrollo tres veces, pero hay veces que está muy apretado. Entonces me lo desenrollo una vez, dejo los dos hilos y luego otra vez vuelvo a hacer lo mismo. Ustedes van a ir sintiendo cuándo necesitan hacer eso. Cada persona es diferente, así que muchas personas toman el hilo de diferentes formas, como dije anteriormente. Esta es otra manera. Hay muchas personas que hacen esto. A mí se me dificulta trabajar así, pero también pueden hacerlo. Aquí ya tenemos como unas 20 cadenas. Ahora vamos a aprender a hacer los puntos bajos. Así de esta manera. Dejamos una cadena. Y en la segunda cadena metemos el ganchillo o la aguja. Así. Y por debajo lo pasamos sobre el hilo. Perdón, debajo del hilo. Ya tengo dos hilos aquí. Ahora jalo el hilo y lo paso por los dos hilos. Y solo me queda un hilo otra vez. Vuelvo a meter la aguja. Jalo el hilo. Tengo dos hilos ahora. Jalo el hilo y solo me queda uno. Ahora quiero que pongan atención en la mano derecha. El dedo de inmedio está encima de la aguja sobre el hilo. Como pueden ver, sosteniendo el hilo. Miren, cuando yo hago la trenza o el pilar o el punto bajo, yo suelto el dedo, lo dejo ir. Si ven, lo levanto un poco. Jalo el hilo, hago el punto, lo levanto un poco. Estos dos dedos, estos van sosteniendo los puntos que voy haciendo. Esto es para ver bien claro cómo estoy haciendo la puntada. Es importante tener los dos dedos de la mano izquierda sosteniendo la trenza todo el tiempo para que no se les doble. Para que quede siempre por la parte de enfrente. Porque a veces uno comete errores. La trenza se puede mover y podemos empezar a hacer puntos en el lado equivocado. Y esto es para que quede bien parejo. Y estos errores se pueden cometer cuando se trabaja con hilos bien finos y de algodón. Ahorita con este hilo de lana, pues generalmente la cadena no se mueve. Llegando ya casi aquí al final. Como pueden ver, la primera yo generalmente lo dejo solo. Porque es como un nudo para que no se suelte. Esta es la primera vuelta. Ahora hacemos una cadena, le damos vuelta al trabajo. Y vamos a meter la aguja. Mucha gente lo hace de esta manera también. Yo acostumbro a darle vuelta para el lado derecho. Cuando le damos vuelta, el primer puesto no se hace nada aquí. No se necesita. Sino que en el segundo. Esto lo vamos a hacer cuando trabajamos dándole vuelta al trabajo. O sea, cuando le damos vuelta del lado derecho al lado reverso. Y ahora seguimos haciendo los puntos bajos en el espacio que ven aquí. Que es como un hoyito. Hay muchas otras formas de hacer el punto, pero este es el punto regular. Si ven, paso la aguja. De la cabeza del punto. Aquí ven. Este es el punto regular. Como dije, hay otras maneras, pero este es el punto regular. Para trabajar, para hacer gorros o zapatillos. O las orillas de las blusas. Ahora les voy a mostrar cómo voy tomando con la mano derecha. Miren. Voy tomando el trabajo para seguirlo teniendo parejo. Lo hago a veces sin darme cuenta. Y aquí, cuando muevo la aguja, pueden ver que el dedo de en medio de la mano derecha se levanta. Y esto ya es automático. Muchas personas toman la aguja de diferente forma, así. Yo no me acostumbré a hacerlo así, pero muchas personas lo hacen. También pueden hacerlo así, de esta manera. Y aquí, cuando muevo la aguja. Cuando estamos llegando al final, si ven, aquí se ve un espacio, ¿verdad? Un hoyito. Ahí vamos a hacer el punto. Debemos asegurarnos que pase por los dos hilos. Y también pueden contar, cada vez que finalicen una vuelta, es importante contar los puntos. Para ver si no han hecho uno extra, uno menos. Porque eso pasa cuando se hacen puntos bajos. Ahora hacemos una cadena. Le damos vuelta al trabajo otra vez. El primer puesto queda vacío. Y lo ponemos en el segundo. Si lo empiezan a poner en el primer puesto, el trabajo se va a ir viendo como que va para un lado. No se va a ver recto. Y aquí ya hicimos las tres vueltas. Hicimos la fila de las cadenas y las tres vueltas de puntos bajos. Este es el primer punto, pues, que generalmente uno aprende. Y en alguno de mis videos van a ver que yo utilizo la T para describir este punto. Y la abreviación PB. Así que hoy aprendimos las cadenas y el punto bajo. Gracias por suscribirse y nos vemos para la próxima. Bye, bye.